¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¡Vamos Bolivia! ¡Levantarse a levantarse! Y dice... Estás arriba o estás abajo, ahí viene el clima. ¡No te he preparado! O salgas de tu casa si no te han avisado. Y pon mucha atención aquí en Bolivisión. Les doy la bienvenida a nuestro Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Y le tenemos un consejo muy importante. Un día estarás en el lugar que siempre quisiste estar. No dejes de creer, sigue avanzando. Por favor, tengan en cuenta la alerta meteorológica de prioridad naranja por vientos moderados a temporalmente fuertes. Desde hoy hasta la tarde del sábado. Afectando a distintas provincias de los departamentos de Santa Cruz, Benicocha, Bamba, Tarija y Chukisaca. Por favor, acompáñenme a conocer los datos del tiempo para hoy. Nos vamos hasta La Paz. La mínima fue de 5 grados y la máxima alcanzará los 17. En Cochabamba, la mínima fue de 12 grados y la máxima llegará los 27. En ambos departamentos habrán tormentas eléctricas. En Santa Cruz, la mínima fue de 22 grados y la máxima alcanzará los 32 con un silo parcialmente nublado con vientos. Vamos a conocer las temperaturas en otros puntos del país. Nos vamos hasta Potosí. La mínima fue de 3 grados y la máxima alcanzará los 19 con un silo parcialmente nublado. En Oruro, la mínima fue de 3 grados y la máxima llegará los 21 con un silo totalmente nublado. En Chukisaca, la mínima fue de 10 grados y la máxima alcanzará los 26 con tormentas eléctricas. Vamos a ver en el resto del país cómo estarán las temperaturas. Nos vamos hasta Pando. La mínima fue de 22 grados y la máxima llegará los 32 en Beni. La mínima fue de 23 grados y la máxima alcanzará los 33 en Tareja. La mínima fue de 15 grados y la máxima llegará los 28. En los tres departamentos habrán tormentas eléctricas. Amigos, por favor recuerden que deben cuidarse y cuidar de los suyos. Cuando salga a trabajar y retorne a casa, mantenga todas las medidas de bioseguridad. Los dejo con el pronóstico extendido y sigan disfrutando de la Revista al Día. ¡Gracias!